Cuando cae la lluvia, iniciamos con fuertes aplausos Hoy nos sentimos muy contentos Con este ritmo de las teclas morenas Del instrumento nacional que nos significa a los guatemaltecos Ahí la invitación para que dos amas Suban aquel escenario para que nos deleiten Con una pieza Con nuestro sonido autóctono Como lo es la marina Hoy un concierto único acá en Cruz de Ayamán Gracias a la asociación por confiar en nosotros Y por supuesto al personal de Discovery Desde su infancia También Canal 21 de Red Hoy estemos transmitiendo a todos ustedes Así que por favor, sonríe a la cámara Paciencia que ya lo sabe Estarán ahí las cámaras Guardando de este recuerdo hermoso Porque es un año de metas Es un año de mucha travesía para la asociación Y que el otro año sea mejor, mejor y mejor Para la asociación y para todo este serio Y sea entonces Nuestro santo patrono Usted derramando bendiciones A cada familia A cada amigo A cada persona que ha portado su granito de arena No es para nosotros No es para la asociación Es para un santo Es el santo que nos representa a esta comunidad Una comunidad muy organizada Una comunidad muy querida Una comunidad donde poco a poco Pues ha salido adelante Con el esfuerzo de la gente trabajadora De este bello lugar Hoy, siéntese en casa Disfruta de este concierto Disfruta de la buena música Tensión musical Que trae los maestros Los alegres de Zulil Desde Zulil que está en Ternaco Agroamigo Agroservicio Crisantemo Distribuidora Agricultor María Ventura Turuí Gracias Por el feliz patrocinio También queremos agradecer A la directiva de la iglesia Cabeca Hoy forma parte importante De esta gran fiesta A las señoras de casa Que se encontraron Durante toda la mañana Preparando los sagrados alimentos Muchas gracias Muchas gracias Por este pino Que nos dieron Muchas gracias A todas las señoras Por el esfuerzo Por dejar la familia Y por poder Venir y apoyar A la directiva de la iglesia Que yo también Cabeca la parte importante De esta gran fiesta Hoy 13 de junio En el año 2024 Y apoyar Y apoyar Y apoyar Y apoyar Y apoyar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo quiero tanto. Ay, yo cuando volveré a visitar el mundo donde nací. Ay, yo cuando volveré a visitar el mundo donde nací. Ya me voy de la ciudad, 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 para mi pueblo querido. Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Voy pa'l campo Porque ahí puedo vivir, porque ahí puedo vivir Con el que yo quiero tanto Ay, yo cuando volveré a visitar el tormento de Nací Ay, yo cuando volveré a visitar el tormento de Nací Oye, mami Ay, yo cuando volveré a visitar el tormento de Nací Ay, yo cuando volveré a visitar el tormento de Nací Ay, yo cuando volveré a visitar el tormento de Nací Música Ay, yo cuando volveré a visitar el tormento de Nací Ay, yo cuando volveré a visitar el tormento de Nací Acelera, acelera, acelera Acelera, 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 acelera A los amigos que reportan Al amigo Charlie Huarca Ahí para Henry Juárez Mayno Ramos Bueno, Cipriana Gómez Cipriana Gómez Cipriana Gómez Cipriana Gómez Cipriana Gómez Y por supuesto a todos los amigos que ya están visualizando A través de Discovery Desde Zupango, Zecatepeque Saludos sí para Esmeralda Castro La chica brava Nuestro fiesta por acá Saludos sí para Juanes Henry Que se está reportando por acá Complaciendo Por lo más solicitado Y llegó el Chiquestriquis Vaya Ah, ah, ah Vamos Y andale chiquitita Vida a bailar conmigo Moviendo el rupecito Y andale mi gordita Vida a bailar conmigo Rubiendo al cortecito Y vamos a ser Mueve mami, mami, mueve mami, mueve, mueve, chiqui striki Mueve mami, 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 mueve, mueve, chiqui striki Mueve mami, mami, mueve, mueve, chiqui striki Mueve mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui Y andale chiquitita, vina a bailar conmigo Y andale chiquitita, vina a gozar conmigo Y andale chiquitita, vina a bailar 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 conmigo Bueno, seguimos, seguimos, seguimos complaciendo Saludos para el amigo Fernando Yash que se reporta Y andale chiquitita, vina a bailar conmigo 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 Música 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 ¡Vamos la bruja! ¡Vamos! Sintonizando Hay verdad, los cruzadizanos en la Nueva Americana ¡A vos! ¡Échale, compadrito! Seguimos, seguimos, seguimos con lo haciendo Saludos a grandes amigos de la estanzuela Joyabac que se reportan Ahora nos veremos la fecha 16 de junio Grandes amigos de la estanzuela Joyabac Y el 15 Nos veremos en la estancia de la Cruz Sunil Y el 24, 24 de junio Con los amigos de San Antonio y Lotenango Para el mundo chelis Saludos cordiales Para Juárez Henry, para el super guatemalteco Para nuestro amigo Miguel Rodríguez Allá en la Unión Americana Saludos bestiales Ahí quienes ya se reportan en la página En Facebook de producciones de Sobre Y llegamos para todas las nenas Y desde Tierra Fría Los alegres de Sunil Claro Ay, mi cosa Creo que Travis baila la nena Creo que Travis quiere bailar Porque escucha el ritmo alegre Sigue con los pies del compás Otra vez la nena Sí, para bailar Baila quebradita con el negro suave Esa nena linda Sí, para bailar Llena de envidia a todas las demás Yo sé por qué baila la nena Ay, yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo alegre Y cómo la mueve este cuán Baila la quebrada muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda Me tiene picao Al mover su cuerpo Me cae atarantado Mira, mira, mira Cómo baila la morena Mira, mira, mira Cómo baila la morena Yo sé por qué baila la nena Ay, yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo alegre Y cómo la mueve el mar y copos Baila la quebrada muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene bruján Al mover su cuerpo me cae atarantado Mira, mira, mira Cómo baila esa nena Mira, mira, mira Cómo baila la morena Mira, mira, mira Cómo baila esa nena Mira, mira, mira Cómo baila la morena Oye, mami Es para ti Sí, chica Sereca de la playa Yo conocí a una mujer Ay, me dijo tu nombre Oye, qué bello Isabel Gustavo, vamos juntos Tú eres la chica que soñé Con los ojos negros Y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica? Y te hay ojos de cristal En aquella playa No podré olvidar Mi chica ideal Ojos de cristal En aquella playa Y logró conquistar Cerca de la playa Yo conocí a una mujer Ay, me dijo tu nombre Oye, qué bello Isabel Gustavo, vamos juntos Tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes Y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? ¿Quién es mi chica ideal? ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal En aquella playa No podré olvidar Mi chica ideal Ojos de cristal En aquella playa Me logró conquistar Los alegrísimos Para ti Y mi chica ideal Claro Muchas gracias, muchas gracias Vamos a continuar con más de la música En este concierto Siempre un agradecimiento Muy especial a la Junta Directiva De la Sociedad de Comercientes y Agricultores Gracias por la invitación Hoy la fiesta en honor a San Antonio de Padua Así que bueno Le agradecimiento a todos nuevamente A la Junta Directiva Y por supuesto Saludando a los amigos de acá De Cruz Ayapán Amigos de Los Pajoques Amigos de Las Lomas Amigos de San Pedro Zacatepeque También que ya nos van a acompañar Y por supuesto Para el amigo Wilson Granados Un saludo muy especial Gracias por su reporte Les comentamos que para la fecha 30 de agosto Estaremos en un tremendo parrandón Allá en el Parque de la Industria Paripa Orquesta Los Alegres de Sunil Y Grupo Brandly Así que desde ya La invitación para todos ustedes Un saludo para el amigo Fernando Yash Ahí Grandes amigos inquilinos Del Mercado de Guarda Saludos cuidarles entonces Ahí al amigo Fernando Yash Y por supuesto A todos los que hacen lo posible Este tremendo parrandón Para la fecha 30 de agosto Y vámosle complaciendo Nunca creí que esa ingranda Me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se queda como quiera Recuerda y que me curaste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño ¿Por qué no me lo presentas? ¿Por qué no me lo presentas? Ay mira que si es hombrecito Arreglaremos las cuentas Para que tú vas con él Ya que conmigo te aprendas Y para todas las traicioneras Compadrito Échale No quiero amor Esa fuerza Cuando ya no hay Voluntad A mí me gusta que me hablen Con la purita verdad No me andes Mas ando vuelvo Y que no soy perro del mar Y puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides ingrata Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres Y que yo soy de los hombres Y que yo soy de los hombres Compadre De Cruz a Iapán Claro que sí Hay de esos que nunca se olvidan Seguimos haciendo Seguimos con más La buena música Seguimos con la alegría Y esta tarde es especial Gracias a los amigos De la Junta Directiva Y a todos los colaboradores Quien les hace posible Este gran homenaje Este gran concierto De honor al Santo Patrón A San Antonio de Padua Y seguimos plaseando Los alegrísimos Para ti Claro Todo lo que va Pani Cosa Recordar es volver a vivir compadre Por la mañana Como eso de las diez Con el mandado Con el mandado Con el mandado Lo mejor Pero a la plaza Otra mañana Tú te fuiste Con la promesa De muy pronto regresar Muy adornada Te llevaste la ganaza Y aquella fruta Y aquella fruta Otras manos Guajara Y aquella fruta Para la gente linda Que nos visualiza A través de Producciones Y descubrir Los famosos Carlitos Zarate Y la Unión Americana Chino Aunque quisiera olvidarte ya no puedo Y tu cariño ya nunca volverá Una naranja me dejaste de recuerdo Sin tu carasta el calor me matará Y no he podido encontrar otra canasta Por los guancales es lo que veo pasar Tiene la fruta borre seca y mayugada Que los calores no pueden apagar Y no he querido dar mi amor a un chichibuitre Porque sin asta no se puede ni agarrar Yo siempre extraño que lo aleje en tu canasta Que la primera me supo refrescar Y si eso claro que si queremos saludar también a quienes se reportan a través de la página de Facebook Caído y nuestros grandes amigos de Discovery Producciones Ahí los muchachones ya grabando en vivo y en directo Este gran concierto acá en San Juan de Catebeque Seguimos lo haciendo ahí con temas esenciales Para complacer a nuestros grandes amigos de la sociedad Para los que nos han solicitado Es N pero no complacer Seguimos lo complaciendo Saludos por el amigo Wilson Branao Se basa por su reporte y vamos lo haciendo Saludos por el amigo Wilson Branao Saludos por el amigo Wilson Branao Mira ven la penca de un maguey Tu nombre hundido al mío Entrelazado Como una prueba entre la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esberta Y hasta dijiste que también grabarás Dos corazones Con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin te cuentas En nuestro edilio Los picas hablan Chiquitita Y de canta Los alegres unidos Y la misma noche En que mi amor cambiaste También cortaste Aquella feca Te imaginabas Que si la veía Pa' ti sería Como una oferta Se te olvidaba Que el maguey Sabía Lo que juraste En nuestra noche Y que a su modo Él también Podría Recriminarte Con un reproche O sea Si crean Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez Son hombres Las fecas nuevas Que el maguey Le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Saludos a ella Uniréz de Canal 21 Canal local De Cruz Ayapán Con mi último cariño Compadre Saludos Y para nuestros paisanos De la nueva americana Comisión de peticiones Saludos Saludos Para mi circunción Caminanza Tenecia La reforma Yo soy Río Grande Nadando Sin importarme Dos reales Me echó la migra Pa' afuera Después caeran Nogales Entré por otra Frontera Y que me avientan Pa' Juárez De ahí me fui A Tamaulipas Y me colé Por el nerejo Me disfracé De gabacho Y me pinté El pelo Güero Y como no hablaba Ingles Que me retachan De nuevo La migra A mi me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás Me tomó A mi me hizo Los mandados Los golpes Que a mi me dio Se los cobrí A sus paisanos Por Mexicali Y yo entré Cruzante Río Colorado Todas las líneas Pasé De contrabando Y mojado Pero jamás Me raqué Y bien venía Al otro lado Conozco Todas las líneas Caminos Ríos Y canales Desde Tijuana Rhinosa De Matamorosa Cuadra De piedra Negra Salpasa Y de agua Prieta Nogales La migra A mi me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás Me tomó A mi me hizo Los mandados Los golpes Que a mi me dio Se los cobrí A sus paisanos Y eso es eso Hemos complacido El mix Chente Es ahora De la tarde Saludando ahí A toda la gente linda De ese bello caserío Propios y visitantes A disfrutar De este gran concierto Homenajeando Al Santo Patrón Ahí A San Antonio de Padua Saludos especiales Ahí también Para la familia Canastú Ahí a Barraneche Ya sintonizando Fue en sintonía También a Esmeralda Castro Ahí a la familia Felipe Allá En San Jorge La Laguna Allá Nuestro amigo Juárez Henry Y a Mane El Super Guatemalteco Saludos especiales A través de Producciones Discovery El saludo también Especial ahí Para nuestros Grandes amigos De Cobán Ya que nos estaremos Viendo el 4 de agosto Allá Un gran concierto Allá Con los amigos De Cobán Y el 25 de agosto Allá en Quiché Así que también Un saludo Para los amigos De Producciones La Brava Ahí estaremos Compartiendo con ellos Seguimos Saludos para los amigos De Chatinat Primero Allá nos veremos La fecha 13 de diciembre Con los grandes amigos De Santa Cruz De Quiché Gracias por su reporte Y por supuesto Para el amigo Manuel Que se reporta Allá En la Unión Americana Bueno Gracias ahí Al amigo Manuelito Allá nos veremos La fecha 13 de diciembre Con los grandes amigos De Chatinat Primero Así que te tenía Invitados Amigos de San Antonio Y Lutenango Allá nos veremos La fecha 24 de junio Maestro El Gigante de Hierro El Gigante de Hierro Soy 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 Gigante de Hierro Soy Soy Gigante en verdad Y con el Tifa Y con el Tifa logrará Que yo te deje de amar Y con el Tifa Vencerá San Gigante de Hierro Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Mami Baile goza la cumbia Saludos a la femina Coyan Soy 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 Gigante de Hierro Soy Soy Gigante en verdad Y con el Tifa logrará Que yo te deje de amar Y con el Tifa Vencerá Soy Gigante en verdad Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y con el Tifa Yo te deje de amar Yo te deje de amar Y con el Tifa Vencerá San Gigante en verdad Por ti 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 Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado me trae todo el día mareador Me trae todo el día mareador La del moño colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Me trae todo el día mareador me trae todo el día mareador La del moño colorado Con la del moño colorado me trae todo el día mareador me trae todo el día mareador Cuando la miro a los ojos todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me trae todo el día mareador me trae todo el día mareador me trae todo el día mareador Llorero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene el olor ¡Esto es lo que va! ¡Un saludo! ¡Hasta el temal! Yo quisiera ser la almohada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama No es mero porque me quiera Y tenerla entre mis brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto La de los ojos negros me tiene el olor Ayer mandé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene el olor ¡Ay! ¡Ay amor, 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 amor! ¡Los alegrísimos para ti! ¡Ay, chicos! 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 Todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de millón Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos No es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado ¡Amigo, María, chaval! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a toda llegada Me dices de edades tan grandes con brazos abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir no, no Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir no, no No necesito ni decir no, no Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir no, no No necesito ni decir no, no Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir no, no No necesito ni decir no, no Hola, familia Cuárez, se llama ya mi Yeah Saludos para siempre Muchas gracias, muchas gracias Siempre con los grandes amigos de acá de Ayapán Gracias por la invitación que nos dieron para esta fecha muy especial Nos vamos a un receso Gracias Gracias